Bueno, la verdad que nos sirve mucho esa victoria y llevamos ya tres victorias seguidas. Y nada, vamos a ir por el domingo por el derbi para ganarle y traer los tres puntos a nuestra casa. El equipo cuando se juntan y estamos todos juntos y uno ayuda al otro siempre sale bien. Bueno, la verdad que sí, pero todo eso gracias a los jugadores, gracias a la afición también que nos apoya mucho. Y esto siempre se queda positivo. Cuando ya te apoyan todos, ya te quedas con ganas de ganar el partido, de dar victorias al equipo, de ayudar a los jugadores. Y esto es lo importante para nosotros. A mí me parece un buen equipo, juegan juntos también. Y por eso te digo antes que va a ser un partido bonito y va a ser un partido difícil. Y ojalá que nosotros también estemos en nuestro día para ganar el partido. que no ha visto ningún partido de él, pero lo vio en la Copa de África y me parece un buen delantero. Y nada, nosotros también ya tenemos buenas defensas y van a defender bien para no encajar ningún gol. No, ya sé los delanteros como son y ya cuando ya pierdas una, tres jugadas seguidas o cuatro, ya los siguientes ya querías meter el gol y si no entras vas a seguir buscando el gol y te olvidas los que están al lado tuyo y eso es normal. Y lo entiendo perfectamente y por eso no, tampoco no le digo nada. Cuando entramos al vestuario lo digo, estuve solo, pero no pasa nada. Ya conozco bien los delanteros y yo también soy delantero. Yo si no meto cinco goles seguidos y lo fallo, la sexta voy a entrar solo sin mirar por el lado, si hay alguno, sabes, eso es normal.